Efectivamente hoy dimos cumplimiento a algo establecido dentro de nuestra última Asamblea General y era darle, festejar el Día de la Familia de la Inmaculada. Siempre por lo general recopilamos todos los eventos que durante el primer semestre no pudimos realizar, hacemos uno grande a mitad de año más o menos, pues con el fin de recopilar estos eventos y darle a la comunidad un rato de esparcimiento, unos juegos bastante lúdicos por parte del Instituto de Deportes que nos colaboró en ese sentido, dar también un agradecimiento muy especial al diputado Julián Sánchez, al representante José Rosso, a nuestro alcalde municipal, al secretario Carlos López, a Sojuntas en cabeza de Abdurio Benavides y a todos aquellos que se hicieron partícipes y copatrocinadores de que hoy pudiéramos llegar a hacer este magnífico evento aquí en la Inmaculada donde vemos que la gente es bastante contenta, muy comprometida con el sector, siempre tenemos ese gran acompañamiento y es algo de resaltar de verdad. ¿Cuál es la importancia de hacer este tipo de actividades, especialmente en la Inmaculada? Siempre lo que hemos tratado de hacer es hacer que la gente, este espacio lo utilicen para que los lazos de amistad, los lazos de vecindad sean mucho más estrechos, que la convivencia dentro del sector sea mucho más amena, que los inconvenientes que se puedan presentar entre familias, entre vecinos, se diriman de la mejor manera y este es un espacio que propiciamos para que la gente venga y comparta entre sus mismas amistades que hacen parte de sus mismas cuadras, de sus mismos familiares, porque aquí hay mucha familia, pues vengan y compartan entre los mismos, compartan con otros vecinos y pues tengan un rato de esparcimiento que nosotros como Junta propiciamos para ello. Gracias. Gracias. Gracias.